Larines y su productor, don Sergio, que siempre nos da mucho gusto recibirlos. ¿Por qué? Por favor, venga para acá, un aplauso grande, por favor. No, siempre nos da mucho gusto verlos en la casa, a ver qué tiene aquí en la casa, porque nos traen la garantía de que nos van a invitar a un gran espectáculo. Así es, fue Pasión Tanguera ya este 17 de febrero, con un show verdaderamente interesante. Tenemos músicos en vivo y sobre todo el show, todo se acompaña con los músicos en vivo. Exactamente, ¿cómo se debe de hacer? Gabriel Fernández en el bandoneón, Raquel Gualen en el piano, Yolanda Sánchez al violín, Carlos Sánchez en el violín, dos parejas de baile integradas por Gloria y José Antonio Recoder, también Laura Muchenic y Cristian Sánchez y la voz de Liliana Buneder y de tu servidor, interpretando lo mejor del tango. Ah, caray, o sea, vamos a escuchar, yo quiero imaginar, desde aquellos primeros tangos campiranos que se cantaban a la luz de las estrellas hasta aquel tango ya que se conforma el de la ciudad, el que conocíamos, el de Cabaret, el de Barrio, el de hasta Raval, ¿no? Exactamente. Maravillosa danza, además complejísima, de la cual nos podrían dar una probadita, muchachos. Por favor, ¿y con cuál iniciamos? Pues, vamos a bailar. Una milonga, se llama La Trampera. La Trampera, pues vamos a ver qué tal está y esas pasiones adelante. ¡Bienvenidos, muchachos! La Trampera Un poquito más de emoción y que no es esta pieza la que están preparando, pero ya oyeron también un pedacito de música. ¿Cuál es la pieza que les tenemos que poner? La Trampera. La Trampera que viene siendo, ¿cuál track? Muchachos, amiguitos, de allá arriba de la cabina, si nos ponen, por favor, el track uno. Pero ya tuvimos otra probadita, ¿verdad? Y ahora sí, se quedan aquí en su casa. La Trampera, pues vamos a bailar. 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 ¡Ay, muy bien! Y a ver, Sergio, a ver, muchachos, por acá platiquemos tantito. Mi queridísimo Sergio, cuéntame. Ahorita vimos una milonga Es un ritmo como que más divertido, más rápido ¿En qué difiere de lo que conocemos tradicionalmente del paso del tango? Digamos que el tango tiene pasos más densos Y aquí es un poco mucho más alegre el ritmo Para darle una variedad precisamente al espectáculo Que no todo caiga en ese ritmo así seductor Lo que los bailarines acostumbran a transmitir a través del baile intenso del tango Y aquí es como que mucho más juguetón, ¿verdad? Muy alegre, le estamos dando mucha variedad al espectáculo Para que la gente salga verdaderamente contagiada y directamente a la milonga Pero por supuesto, a ver, en lo que me presume es este cartel Que ahora sí que es la invitación para todos aquí Los que vayan a estar por aquí, por la Ciudad de México, en sus alrededores Que no se pierdan este espectáculo Que seguramente también estará más tarde en provincia Cuéntanos, ¿cuántos números lo conforman? Vamos a presentar 24 números aproximadamente Con una duración de una hora y media, hora 40 minutos Y vamos a tener una variedad Vamos a tener música instrumental, baile y canto O sea, de todo Bailes grupales, coreografías con las dos parejas Y los tangos tradicionales en las voces de Liliana Búneder Y de tu servidor Y músicos en vivo Encausados por Gabriel Fernández Uno de los más importantes bandoneonistas argentinos aquí en México Va a ser todo un agasajo Y por eso que crees, nos van a invitar a hacer otra danza ¿Qué es? Así es A ver, vámonos directo ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Bravo, bravo muchachos! ¡Sergio! Que además yo sé que le tienes una gran sorpresa Ahora sí que a todo el público que nos hace el favor de acompañarnos en casa Pues sí, por supuesto, los vamos a esperar en el Teatro María Teresa Montoya El día 17 de febrero, dos únicas funciones, 13 y 18 horas Los boletos están a la venta ya en la taquilla del teatro De 9 a 5 de la tarde, un teléfono para informes Es el 5697-7071 Y se la van a pasar súper con este espectáculo No se van a arrepentir Con esa pasión y muchísimas gracias a ustedes también Siempre es un agasajo ver bailar tango, ver bailar milonga En este caso además es una de las danzas más complejas que existen a nivel pareja Así es, definitivamente, hermoso el tango Pues mil gracias por la desmayada Y un aplauso también a todos nuestros compañeros que nos han apoyado por acá ¿Y qué creen? Es el momento de irnos a los tips básicos ¡Gracias!